What's up everybody, aquí José Ruiz y voy a presentarles el vlog número uno de lo que va a ser una nueva travesía en YouTube, así que acompáñame. Vamos a hacer un... de camino, algo del Copa Marina, vamos a hacer un style shoot con una compañía de Estados Unidos. Estamos muy contentos, ¿verdad?, con esta oportunidad y estoy haciendo por la primera vez un vlog, mi primer vlog, slash behind the scenes, slash, un poquito de todo. Vamos a hacer una estomita aérea, que no despega. Ah, por el piso. No despega por la grama. Bueno, se fue el año, y no queremos que sea el año. ¿Qué, un calesito chévere? Muy bien. Especialmente, a mí no me llega el sol casi, a mí, por mi, por si esa cabellera. No, no, no. Ah, buena. Ay, tule. En foto. Em烦 en el resort de Guánica Vamos a hacer un style shoot con una compañía de Dallas, Texas que vino para Puerto Rico a hacer un shooting temático aquí de Puerto Rico La compañía se llama Posh Floral Designs, así que estamos bien pompeados, vamos a enseñarles el behind the scenes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!